Música Música Hola chicos y bien aquí estamos en un tutorial de geometrías Bueno bueno que estoy haciendo yo haciendo un tutorial de geometrías Bueno, pues que me han preguntado por Facebook, me han preguntado a un amigo Que cómo se hacía para hacer las animaciones de los niveles tipo Nine Circles Como por ejemplo el nivel famoso Nine Circles, el Hell Demon este Que es súper complicado Estos tipos de animaciones que son muy cuax Y hacen que un nivel sea todavía más difícil de lo que ya, digamos Esto sin epilepsia sería un poco más fácil Pero llega el punto en el que es tanta epilepsia Que uno ni siquiera sabe por dónde tiene que ir Pues bien, vamos a, vamos a Hoy yo les voy a enseñar a cómo hacer ese tipo de animaciones Oiganme a mí que ya no sé hablar Ok, vamos a poner el background en negro y el ground también La línea yo le recomiendo poner negra también El object también, vamos a poner negro Casi todo se pone negro excepto la 3D line Entonces vamos a poner esto aquí, todo abajo Entonces muy bien Solo la 3D line me va a quedar esto Vamos a ponerle la canción de Nine Circles Ok, toda la cosa Entonces vamos a ver un momento aquí para A ver, para ver cuántos segundos faltan falta para el drop Así que ya vuelvo Bien, son 150 segundos de offset Ok, vamos a ver aquí ya podemos ver Vamos a iniciarlo de una vez con la flechita Pero lo vamos a poner un poquito más lento Dejémoslo así como está Para más o menos enseñarles Entonces vamos a hacer la forma que nosotros queramos Con la flechita, con el wave Entonces Un momento digamos así Entonces Tú vas a ver Ok, vamos a aprender primero cómo hacer las rampas Vamos a ver Hay rampas Verdaderas y rampas falsas Como ven Estas son verdaderas porque Si tú vas con el wave Mueres ¿Verdad? O chocas sus estrellas O como tú quieras decirlo Pero bueno Ok, vamos a hacerlo de una forma de nuevo Solo hacerlo así por ejemplo O solo vamos a hacer una rampa mejor Entonces Si quieres hacer una con Con el wave grande Vamos a hacer esto Vamos a poner muchas de estas De este tipo Así Vamos a ponerlas así más o menos Y siempre voy a hacerlo con el táctil Porque es más fácil Que entonces Vamos a darle vuelta a estas Y ponerlas así Ok, vamos a ver Una vez que estén así Vamos a grabar todas las primeras Y las vamos a poner en color 1 Ahora Hay unas que son iguales a estas Pero Negras Que son Estas que están aquí Yo uso las verdaderas Porque se ven más cuax Entonces vamos a ver Vamos a ponerlas aquí abajo O sea Aquí A darle copy paste a todas Así más fácil Entonces Vamos a poner así Hasta hacer el mismo efecto De todas Luego vamos a agarrar Las blancas otra vez Que son estas Y ahora Vamos a ponerlas en color 2 Y vamos a hacer el mismo procedimiento Que es así Bastante fácil La verdad es Hacer estas rampitas Aunque ya cuando uno va a hacer Un nivel largo Ya es bastante Más difícil Pero bueno Y vamos a hacer el mismo procedimiento Vamos a poner Una negra Otra de color 3 Una negra Y otra de color 4 Ok En este caso Nos ha sobrado el color 4 Si queremos hacer la más grande Obviamente ponemos una negra Y un color 4 Pero bueno Ahora Vamos a ver Hagámosla así Vamos a ver Aquí podemos ver la línea De esta Esta línea de aquí Que es de donde Hasta el límite Que puede llegar la flechita Por lo que bien Vamos a Poner el swipe En la pestaña edit Y vamos a seleccionarla toda Más o menos Para hacer un ejemplo Vamos a Pegarla aquí arriba Para hacer así Como un espacio Bien cuaca Entonces Como ven En el nivel real Se vería así Como pusimos todo en negro Entonces No se va a ver nada Obviamente Entonces Lo que vamos a hacer Vamos a ver Yo siempre pongo los colores arriba Para que luego no sea muy complicado Después Si lo ocupamos quitarlo Hacer eso Entonces Bien Vamos a ver Vamos a lograr El color 1 Y lo vamos a poner Del color que nosotros queramos En este caso Yo lo voy a poner rojo Y con el fade time en 0 Bueno La verdad Hay otra forma de hacerlo Pero es mucho más complicado Yo prefiero usar esta Que yo mismo Inventé Entonces El color 1 Está bien En rojo En el fade time en 0.0 Ok Vamos a Moverlo Y vamos a ponerlo negro Con el fade time en 0 Siempre el fade time tiene que estar en 0 Vamos a ir al color 2 Y lo vamos a poner Digamos Ese es el algoritmo que yo uso Por decirle así Algoritmo Yo no sé Cuando se enciende el color 1 Está bien Nada pasa Cuando se apaga el color 1 Se enciende el color 2 En el color que nosotros queramos En este caso Naranja Naranja Un poquito más oscuro Vamos a ponerlo No sé Por aquí No 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 es mal así Con el fade time en 0 Siempre Eso no se les puede olvidar Vamos a poner el fade time en 0 En el color 2 Ok Cuando el color 2 se apaga El 3 se enciende Ok Lo vamos a poner En este caso amarillo Y Vamos a poner el fade time en 0 Como siempre Cuando el color 3 se apaga Cuando el color 3 se apaga Vamos a No un momento Vamos a poner el color 4 Que en este caso no lo estamos ocupando Pero si fuera un nivel ya largo Bien hecho Si sería útil usarlo En este caso En este caso lo vamos a poner Yo no sé Verde Entonces 0.0 Y luego Se apaga No va a haber que hacer esto muchas veces Ya que simplemente agarramos el swipe Lo Lo seleccionamos todo Y lo vamos moviendo aquí Queda como unas piezas de rompecabezas Como pueden ver aquí Se unen Entonces aquí vamos haciendo todo eso Ya después yo lo que hago Es agarrarlas todas Y una vez Y ir copiando Y pegando Pueden usar estos también Que es para moverlos más lejos Pero yo prefiero hacerlo manual Entonces Una vez que ya lo tengamos así Podemos poner Esto es lo que yo hago Digamos En cada En cada color 4 Vamos a poner Un background Vamos a ponerlo en este caso Rosado claro Fade time en 0 Thin ground Eso siempre lo uso Para no tener que usar el ground otra vez Entonces vamos a moverlo Y lo vamos a hacer en negro Otra vez Entonces vamos a agarrarlos Y en cada En cada par de color 4 que haya Los vamos a poner Aquí me he equivocado un toque Entonces vamos a ver Esto se puede arreglar muy simple Lo borramos Y lo ponemos de nuevo Por lo cual Esto si iría rápido Será muy epiléptico Vamos a probarlo Entonces tú vienes aquí Y tiene un efecto bastante Cuadre esto aquí Mira que me ha dado un lagazo Pero de los extremos Entonces Queda bastante cuadre así Y ya obviamente Si va rápido Va a ser un efecto Todavía más cuadre Si alguien no sabe Por qué es que digo cuadre Tienen que ver mis otros videos Porque esto es una moda En el canal Entonces ya esto Si iría rápido Será un nivel Bastante complicado Yo a veces Yo casi siempre Mi design circle Lo hago sin Sin cambiarles el background Entonces Vamos a quitarle el background Si ustedes quieren Lo pueden hacer En el par de color 1 De color 2 3 o 4 Aquí como ustedes prefieran Entonces digamos Tenemos algo así Si queremos hacer Estas típicas ruedas Que hacen un efecto Muy cuac Bueno es que Yo estoy acostumbrado A decir cuac Vamos a borrar De estas ruedas Vamos a poner una así Que sería de color 1 O si lo quieren Que sea el revés De color 4 Esta De color 2 Y esta De color 3 Si lo quieren hacer El revés Va a ser la grande De color 3 La otra De color 2 Como siempre Y la Pequeñita De De color 1 Entonces bien Aquí tenemos Estas rueditas Que vamos a poner Vamos a poner 2 Aquí para que mantenga La flechita Entonces vamos a hacer Una figura aquí Y así Digamos Para no complicarse Mucho la vida Para no tener que hacer Otra Ya eso si es un nivel Bastante elaborado Si lo quieres hacer así Yo lo que hago Pues a veces Es copiar La rampa que hice Y la vamos a La vamos a poner Aquí Entonces ya La vamos a poner aquí Mejor Para que quede más Amplio el espacio Pero ya si quieres Puedes hacer esto Mira Vamos a borrar esto Y lo vamos a quitar Vamos a quitar Esto de aquí Y vamos a hacer esto Aquí Podemos empezar A hacer otra Se me ha olvidado Ponerla De color 1 Ya todo esto Tú lo pones De color 1 O del color Que quieras La verdad Siempre se puede Hacer una animación Bastante pro con eso Vamos a darle vuelta A esto Y lo vamos a hacer Así Por ejemplo Si lo quisieras Hacer así Si quisieras Conectar Las rampas Con esto Obviamente Siempre tienen que seguir Poniendo la epilepsia Por lo cual Es un nivel Que tiene bastantes objetos Y la mayoría Del tiempo Casi siempre Los van a terminar Poniendo en la sección Magic Que no se les olvide Que tiene que ser Desde el primer color 1 Que los tienen que Seleccionar Entonces así Vamos a ponerlos A como ustedes quieran Si quieren hacer Un efecto invertido Pongan primero El color 4 Por ejemplo así Van a poner primero El color 4 Y se va a ver De adentro Hacia afuera En vez de De afuera Hacia adentro La animación Entonces como pueden ver Aquí va a quedar Un nivel Bastante De hecho Se parece Un linecircus original Mira Ok Otros efectos Hay extras Que puedes añadir Bueno yo La mayoría de veces Me gusta ponerle De estos cositos Que siguen la música Entonces digamos Si le quieres poner Un poco de estrellitas Aquí Se las puedes poner Aquí digamos En estas caídas Y ponerlas De los colores Que quieran Ahí Que haga una animación Bien pro Pero La mayoría de veces Me gusta hacer estas Que son Esta flechita Ponerla así Así Entonces vamos a Vamos a quitar el swipe Vamos a correr una La vamos a poner Donde queramos Digamos aquí Esta la vamos a poner Pegada Pero que quede Un espacio pequeño Y la otra Que quede un espacio Igual de pequeño Pero Así Que queden las tres Del mismo espacio Ahora vamos a hacer Esta Es color 1 Esta Es 2 Y esta es 3 Si quieres añadir otra Puedes añadirla Ya la vamos a hacer La vamos a poner aquí Y esta Obviamente va a ser Color 4 Entonces Quedaría un efecto Más o menos Así Ven como Se van moviendo Las animaciones Entonces digamos Ya esta si la quiere La puedes hacer Más larga O sea copiarla Y la vamos a poner Aquí Con el mismo Con la misma cantidad De espacio Que habíamos puesto antes Para que se vea mejor Entonces Quedaría así Ahora con la 2.0 Cuando salga Ya podemos hacer Bastantes efectos más Ya que hay colores infinitos Entonces ya imagínense Es que es una epilepsia total Eso Entonces obviamente No vas a empezar Del drop Y vas a hacer esto De una vez Sino que Ahí te puedes esperar Un toque Hacer todo el resto De la canción Y como quieras Y como que Como este nivel Que yo hice aquí Que se llama The Spirit Bueno La verdad no se llama así Se llama The Figured Que aquí está Ya tiene Bastantes visitas Digo yo visitas Descargas Y bueno Y aquí puedes hacer Un nivel A como tú quieras Digamos Este es un Así medio facilito Tal vez un Easy Demon La verdad no se Yo creo que esto Es más un Insane O un Harder Pero digamos Vamos a ver Aquí tú puedes Hacer lo que quieras Siempre firma Tu nombre Así la gente Sabe que lo hiciste tú Y pues bien Queda un efecto Bastante pro aquí Estos ahorita Les enseño a hacerlas Y vamos a hacer Las otras Que serían Las rampas falsas Así que Vamos allá Ok Ya estoy de nuevo En el editor Ahora vamos a aprender A hacer esa epilepsia Que vimos en el fondo De The Figured Vamos a ver Estos que tienen Una linecita Son rampas Verdaderas Las falsas Las falsas Son estas Que no tienen Nada Vamos Vamos a grabar Una de estas Que son parecidas A estas Pero mira Que no tienen Líneas Por eso es que Recomiendo poner Las líneas En negro Si al fondo También es negro Para que no se noten Las rampas falsas Entonces Podemos hacer algo así Una rampa falsa Así Ahorita le pongo Los colores Vamos a hacer Una rampa falsa Así Larga Larga Hasta arriba Entonces la gente Piensa Como Como voy a poder Pasar por ahí Entonces Ese es el truco Que sean rampas Obviamente falsas Vamos a poner esto De color 1 Aquí una vez Si quieres Puedes copiarlo Invertirlo Así Como tú quieres Y yo lo voy a poner Así Que como ven Esta me ha quedado Deforme Aquí vamos a Bajarla Un momento Y bueno Ahí queda Esa rampa Por decirlo así Rampa Yo le digo rampas Yo no se como Les dicen ustedes Pero yo les digo rampas Entonces vamos a coger Todo esto de nuevo Y vamos a copiarlo Así Y ahí ya Tú le pones Los colores Que tú quieras Voy a adelantarle Un toque Porque esto Va a durar Bastante Pues yo le digo pé Y ello es Que un error Y luego Bofore Dos Lo Y luego Seen Sube Así Gracias. 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 las hago así, fácilmente vamos a ponerlo más o menos de la altura de la flechita, que sería más o menos como aquí ahora vamos a ahorrar esto del color 2, no, mentira vamos a ponerle color 1, la vamos a copiar y aquí la vamos a poner color 2, y vamos a copiarla así como siempre, en vertical, la vamos a hacer no vamos a hacer una rampa lo que significa que no vamos a invertirla luego, lo copiamos a la par, color 3 y vamos a empezar a hacer lo mismo otra vez así con los 4 colores ok, ahora copiamos de nuevo color 4 esto es más que todo un fondo para que se vea más pro el nivel pero ya esto es a su gusto si lo quieren poner, si no lo quieren poner si se ve mejor, si no les gusta mucho, ahora que ya tenemos los 4 colores, vamos a copiarlo todo vamos a copiarlo todo aquí y vamos a agarrarlo, si lo vamos a copiar otra vez todo hasta aquí y hasta aquí, de la longitud que necesiten en mi caso yo lo voy a hacer 4 veces ahora, vamos a agarrar todo lo que ya lo hemos construido vamos a ver que se me escapan estos y vamos a ponerlo vamos a hacer una ok, yo lo que hago es a veces tener aquí la copia la copia de seguridad más o menos que todo lo vamos a usar en la capa 1 aquí las capas son mostrar todas, la capa 0 que es donde estamos construyendo y la capa 1 que aquí es donde vamos a copiarlo y lo vamos a poner por si necesitamos quitarlo lo podemos quitar directamente sin quitar los otros bloques que están de lo que habíamos construido anteriormente entonces por ejemplo vamos a ponerlo aquí entonces ya, si mostramos todas las capas se va a ver todo eso que estamos viendo ahí si quieren pueden hacerlo más largo, más alto como ustedes quieran pero bueno, como están viendo ahí se ven un poco las se ven un poco las como la la combinación por decirlo así digamos aquí que en esta parte como están viendo aquí entran los cosas estos las rampas invisibles por decirlo así las rampas falsas entonces lo que vamos a hacer vamos a hacerle suma a esto como ven entran aquí y se ve bastante feo entonces en la capa 1 lo que vamos a hacer es que vamos a eliminar todo esto que no necesitamos todo esto que entra en las rampas que no necesitamos yo siempre les dejo una cosa así para que se vean como a tres espacios si ustedes quieren lo pueden rellenar si quieren no entonces vamos a quitar varios de estos que bueno con el swipe obviamente ustedes deslizan y se van borrando así pero no sé yo a veces prefiero borrarlo en manual porque a veces no sé se me mueve la mano mucho y borro lo que no tengo que borrar entonces vamos a ver vamos a borrar estas estas de aquí estas de aquí estas de aquí estas de aquí y pues quedaría así ah bueno las de arriba ya se me había olvidado vamos a borrar todo esto aquí ya como ustedes quieran pueden ir borrando vamos a quitar todo esto y pues vamos a quitar esta que se ve aquí bastante feo y pues bien vamos a quitar estos dos y estos dos como ven aquí ya no pegan entonces no es necesario borrarlos y vamos a ver el nivel como ha quedado como ven ya no pegan las ay es que cuando grabo nada con un lag horrible además cuando hay muchos objetos ok ya estamos con estos fondos que también se ven muy pro y ya ahí vamos a mostrar todas las capas aquí para que se vea esto también pero bueno ya aquí como ustedes quieran pueden hacer su nivel como ya les dije pueden combinar rampas verdaderas y falsas por ejemplo aquí no les voy a poner color ni nada para no hacer más largo el video de lo que ya es vamos a poner estas así por ejemplo vamos a ponerlas así vamos a borrar todo esto y lo vamos a poner hasta aquí dejando un espacio ok un momento ya seleccioné lo que no era vamos a poner aquí con el espacio de siempre por donde habría que salir entonces vamos a quitar este y aquí bueno mira que ya se me estaba pasando vamos a poner las rampas falsas las vamos a poner así ponerlas así y así ok mira aquí ya las tengo que voltear bueno aquí esto ya lo arreglamos en un ratito bueno de hecho ya vamos a ponerlas así y esta aquí obviamente esta va a haber que ponerla aquí entonces como vemos vamos a ponerle ok vamos a pasarlo aquí en el editor que ahí peor me confundo yo en el editor me confundo mucho porque yo no sé cuáles son verdaderos y cuáles son falsas porque en el editor si son bastante parecidas ay que que pasa que pasa que pasa aquí que no me puedo pasar en ese propio nivel mira entonces aquí habría que entrar por ahí y salir por ahí pero no se podría tocar esto de aquí porque si no perderías y ahí obviamente le haces todos los efectos estos como siempre vamos a correr la epilepsia que la vamos a poner aquí desde aquí el del primer color 1 y el color 2 vamos a ponerlo aquí ahí movemos y hasta aquí ya como queramos y pues el nivel quedaría muy cuadra aquí como ustedes quieran ya como saben lo pueden hacer ya al principio del nivel y ya esto obviamente lo ponen en el drop de la canción es más recomendable hacer niveles main circunst con canciones de de naikila que les iré dejando en la descripción como en esta nk es naikila y pues muy bien están nine circunst fadidus 211 realistic bueno realistic 211 de hecho y pues ahí ustedes pueden seleccionar bastante variedad de canciones de naikila y pues bueno todas son de este estilo y aquí ustedes pueden hacer un nivel nine circunst como quieran bueno espero que les haya servido el tutorial porque está bastante pro si tienen alguna consulta sobre los niveles nine circunst de geometrías o si quieren que les enseñe a hacer un nivel completo no solo las animaciones pues me pueden preguntar y si quieren más tutoriales de geometrías como de cómo hacer diferentes tipos de animaciones me pueden decir en los comentarios así que espero les haya gustado y nada más entonces adiós